hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de dos figurones personajes de las gárgolas figuras de la marca neka y como he mencionado varias veces acá en mi canal yo soy tremendo fan de las gárgolas este de acá es mi personaje favorito brooklyn y acá personaje de elisa masa la detective trae ahí las alas cerradas de brooklyn no sé si la pueden apreciar ahí al fondo vamos a voltear acá la cajita ahí está la tremenda foto parece como si fuera una capa entonces acá está elisa masa la detective que es la april o'neill pero de las gárgolas y ahí está la tremenda figura viene con algunos accesorios cambios de cabeza cambio de rostro final con su tremendo gatito y el plato fuerte de hoy es armor sanatos sanatos con su armadura de gárgola y miren el arte de esta caja el arte de las dos cajas está bien chévere está acá también de elisa masa también está bien bonito ahí con fotos de la figura pero miren esta belleza tenemos una foto de la figura ahí tenemos más fotos más personajes esto se ve increíble me encanta ese color rojo y miren ahí está el figurón y ahí viene con la cabeza de sanatos viene con algunos accesorios entonces no vamos a perder el tiempo y vamos a abrir estos figurones y acá sale la tremenda figura y está está bien bien detallada me gusta lo que han hecho ahí con el esculpido del rostro acá están las alas de brooklyn y eso es todo si entonces vamos a liberar la de su presión de plástico y acá tenemos entonces a elisa masa la detective amiga de las gárgolas y la han esculpido ahí como si fuera una princesa de disney no me estoy quejando me gusta me gusta lo que han hecho con el personaje tiene una bonita pintura bonitos detalles en todas partes miren acá los detalles en el jacket cierre los pantalones también tienen ahí bonitos detalles y una bonita pintura verdad que buen trabajo está haciendo la gente de neka con estas figuras de las gárgolas tienen acá su cabello negro con tonos azules ahí para darle más dinamismo a la figura y como dije tiene un bonito esculpido de rostro y acá elisa masa está en sus seis pulgadas y media y un poquito más sí y qué tal se mueve acá elisa vamos a empezar con la cabeza para los costados ahí para adelante para atrás muy bien acá el brazo está un poquito más tieso acá tenemos esta articulación la figura no tiene articulación mariposa pero si tiene doble articulación en los codos acá las manos ahí giran muy bien gente ahí podemos mover para adelante y para atrás con esta figura sólo podemos mover acá la cintura hay para adelante para atrás también puede girar muy bien acá las piernas ahí creo que es lo máximo que dan a ver las abrimos también ahí lo máximo que da no se ve muy bien cuando está así no hay articulación en el muslo pero si tenemos doble articulación en la rodilla la figura no tiene articulación en la bota sólo simplemente acá podemos mover el pie y también girar un poco ahí si queremos comparado con las figuras de las gárgolas acá elisa masa no tiene muchos puntos de articulación entonces que trae esta figura trae acá las alas de brooklyn cuando están cerradas ahí cuando aparecen una capa también están bien bien detalladas hay relieve hay textura bonita pintura la figura acá trae su linterna ahí está bien está bonita tiene algunos detalles y también trae acá su placa de detective ahí tiene algunos detalles en dorado muy chévere y estas manos son para agarrar ahí sus pocos accesorios lástima que no mandó hay una pistolita bueno hay que conseguirle una entonces y uno de los accesorios principales acá su gatito que también está bien detallado hay relieve hay textura miren ahí el esculpido del rostro está bonito está bonito se agradece y por último acá tenemos un cambio de cabeza y acá el cabello lo tiene ahí volando con el viento también está bien detallado con ese bonito color negro y esos detalles en color azul y acá el rostro también está bien detallado y acá tenemos como no sonriendo me imagino porque acá se tiene una pequeña sonrisa y acá no sé algunas diferencias ahí pero también nos incluye un cambio de rostro ya casi está un poco más seria hay con una sonrisa media picarona y acá podemos intercambiar estos rostros y es algo que no había visto en otras figuras de neka y ustedes me dejan saber en los comentarios si otras figuras hacen esto también hay un experto ha entrado bien vamos a ver que entre bien ahí le entró se ve muy muy chévere la figura y acá por supuesto que también podemos sacar este cabello ahí se ve medio raro se ve como algo de pesadillas pero ahí salió el cabello y podemos ponerle acá a éste ahí con mucho cuidado le entra a ver ahí le entró y así también se ve muy muy chévere para posarla al lado de goliath entonces ahí pueden ver a elisa masa sosteniendo su accesorio su tremenda linterna le hemos cambiado de manos y también le hemos puesto el rostro donde parece que está media seria y ahora por último la tenemos sosteniendo ahí su placa de detective le hemos cambiado de rostro le hemos cambiado de cabello se ve toda una varaza y con esa sonrisa media picarona y con su cabello flotando en el aire definitivamente que me ha gustado esta figura es un personaje importante en el show de las gárgolas y necesitaba estar en la colección y antes que me olvide acá tenemos a lexington con sus alas cerradas como si fuera una capa y se ve muy muy chévere de esta manera entonces ahora el plato fuerte de la noche sanatos con su armadura del clan de robots de los robots de acero las gárgolas tipo cyborg y se ve increíble acá en esta bandeja de atrás nos mandan cambios de manos y sus tremendas alas entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico y acá tenemos entonces a sanatos con su armadura de robot gárgola y qué belleza es esta figura me encanta la pintura ese color rojo se ve increíble miren cómo resalta ahí con la luz y estas partes acá en color mate también me gusta mucho como se ven en verdad es una figura bellísima que también tiene bonitos detalles especialmente acá en el abdomen en el pecho toda esta parte de acá hay algunos detalles con relieve con textura miren acá las garras también están bien detalladas también tienen una bonita pintura color plateada por acá atrás la figura también está bien detallada me gusta todo esto y sobre todo cómo brilla ahí la pintura y la cabeza acá también tiene un bonito esculpido con bonitos detalles buena pintura en verdad sí que han hecho un gran trabajo con esta gárgola robot sanatos con su armadura de gárgola y esta gárgola está ahí en sus 8 pulgadas casi 8 pulgadas exactas entonces veamos qué tal se mueve este figurón vamos a empezar con la cabeza y para un lado para el otro para arriba para abajo hay más o menos el cuello también se mueve por supuesto hay la cabeza más o menos porque acá lo que viene a ser el cabello puede fastidiar un poco acá podemos mover esta parte de acá de los hombros para poder ahí mover a los brazos muy chévere no tiene articulación mariposa pero si tiene articulación este lado creo que no tiene doble articulación acá en el codo y acá las manos pueden girar ahí y también las podemos mover de esta manera muy muy bien acá esta parte de acá en el brazo puede salir ahí con cuidado para que entre el blaster ahí se ve muy chévere también hay algunos bonitos detalles ahí acá el pecho puede girar ahí puede rotar para adelante para atrás para los costados la cintura también se mueve bien no está matiza esta figura acá las piernas para adelante para atrás podemos abrir muy bien acá hay articulación en el muslo puede girar tenemos doble articulación en la rodilla y acá en las patas si tenemos varias articulaciones tenemos acá en este lado ahí puede mover y también acá las garras las uñas también podemos mover ahí esta figura no ha decepcionado en las articulaciones entonces este figurón viene con varios accesorios acá tenemos su tremenda cola ahí con ese bonito color rojo también tiene ahí algunos detalles acá también tiene sus blasters ahí que van en el antebrazo ya les mostré ahí por donde sale la pieza estos blasters también están ahí bien detallados con bonita pintura la figura viene acá con un par de manos haciendo puños y un par de manos ahí como extendidas como relajadas la figura viene ahí con las manos haciendo garras ahí para meterte tu arañón por acá tenemos los efectos de las turbinas estos de acá van en los pies y este de acá va acá en esta parte de atrás ahí entra muy chévere y por último acá tenemos la cabeza de sanatos que creo que sí sí se parece han hecho buen trabajo me gusta más el de lisa masa pero este de acá no se queda atrás yo creo que la versión normal del personaje trae un esculpido que se ve mejor en mi opinión pero este de acá no está tan mal ahí hay detalles en el cabello ahí está su colita su ponytail su tremendo bigote miren esos dientes no está tan mal este esculpido y por último acá tenemos las tremendas alas con ese bonito color rojo que se ve increíble en verdad entonces vamos a ponerle sus alas y su tremenda cola de repente hay sus efectos de turbina también y entonces acá tenemos a sanatos con su armadura de robot gárgola y esto es una belleza se ve increíble ahí con las alas con su tremenda cola con los efectos en su turbina esta figura es una de mis favoritas creo de toda esta serie y creo que también me atrevo a decir que se ha convertido en una de las mejores figuras que ha salido este año no sólo de neka porque en verdad está increíble en todo sentido proporciones detalles pintura esculpido en verdad es un figuro y ahora lo deben estar viendo ahí con sus blasters también se ve increíble este figurón que en verdad se ve muy imponente uy casi me olvido de mostrar esta pequeña partecita que necesita la figura ahí para que entre el cuello y así puede entrar en el cuerpo de la gárgola entonces ahora sí vamos a ponerle su otra cabeza hagamos eso y por último acá tenemos a sanatos le hemos puesto la cabeza sin la máscara y se ve increíble también le hemos cambiado ahí de manos le hemos puesto una ahí haciendo puños y está obviamente que la cabeza no está a proporciones con el resto de la figura acuérdense que acá la cabeza con la máscara mejor dicho es más grande y tiene que ser más grande esto es una armadura en mi opinión yo creo que si funciona yo creo que así lo voy a dejar en su display para que sepamos que es sanatos y cuando me llegue la versión de sanatos ahí normal ahí sí ya le vamos a poner su otra cabeza este sanatos con su armadura de gárgola robot sí que me ha sorprendido entonces ahora acá tenemos a elisa masa personaje de las gárgolas figura de neka y le tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas personajes que también son femeninos algunas de ellas personajes principales y algunas personajes secundarios y ahora acá tenemos elisa masa al lado de goliath y al lado de brooklyn con sus alas cerradas como si fueran unas capas y estas figuras se ven increíbles juntas bueno y ahora acá tenemos a sanatos también figura de neka personaje de las gárgolas o mejor dicho villano de las gárgolas y nos tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas personajes que también son un poco grandes personajes que tienen alas personajes que también se ven imponentes y ahora acá tenemos a sanatos al lado de mis otras dos figuras del clan de los robots de aceros y qué belleza qué imponentes se ven estas tres figuras así las voy a dejar en su display en verdad neka se ha lucido con estos figurones entonces aquí por último tenemos a sanatos con su armadura al lado de goliath su archienemigo bueno por lo menos en las primeras temporadas y también se ven increíbles juntos entonces acá tenemos a elisa masa y sanatos con la armadura de gárgolas robot figuras de la marca neka personajes de la serie de las gárgolas que es un show de disney y estas figuras me gustaron mucho y de repente puede que sea un poco imparcial porque este fue uno de esos shows que yo crecí viendo y que me gustaba mucho y por supuesto que la gran mayoría de estas figuras también me ha encantado y estas no son la excepción la figura de elisa masa tiene una bonita pintura un bonito esculpido me ha gustado mucho lo que han hecho con el rostro y con el cabello y este es un personaje importante en esta serie y por supuesto que a todo fan del show de las gárgolas recomiendo que tengan esta figura en su colección pero al mismo tiempo entiendo que esta es una figura de repente que no es tu prioridad que de repente quieres gastar invertir tu dinero en otra figura y por supuesto que lo tienes que hacer pero esta figura de sanatos si te la recomiendo al 100% como fan de las gárgolas lo necesitas en tu colección porque es una belleza de pies a cabeza tiene unas proporciones increíbles un diseño espectacular con bonita pintura y detalles en todo el cuerpo una vez más repito esta figura si te la recomiendo al 100% porque está increíble entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima bah Gracias por ver el video.